Mientras Leticia se involucra en actividades solidarias, su sobrina se convierte en el centro de críticas en las redes y en la Sexta, donde la insultan sin piedad. La reciente Dana en Valencia será recordada no solo por las víctimas mortales, sino también por desencadenar una crisis constitucional. La Generalitat Valenciana ha demostrado su incapacidad para gestionar la situación, lo que ha tensado las costuras del Estado. Los votantes de PP y Vox, que apoyaron a Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, critican que el gobierno de Pedro Sánchez debió haber asumido el control desde el principio, evidenciando la ineficacia de la administración local, liderada por PP y Vox. En medio de este conflicto político, con cientos de muertos, desaparecidos y personas sin hogar, luz, agua ni alimentos, surge una nueva figura, el jefe del Estado. Felipe y Leticia decidieron estar presentes en medio del caos y recibieron críticas de la indignación popular. Incluso voces críticas como Pilar Eire han elogiado la presencia de Felipe, ha justificado el sueldo que le pagamos. Sin embargo, alguien más ha puesto en entredicho a la Casa Real, la sobrina del rey, la influence Victoria de Marichalar. La hija de la infanta Elena, segunda en la línea sucesoria de los primos de Leonor, ha roto la neutralidad política que se exige a los sucesores directos del rey. Victoria Federica ha dejado claro lo que muchos ya sospechaban, la rama Marichalar Borbones de extrema derecha. Aunque a Froilán se le había visto en algún mítin de Vox, no había pruebas gráficas. Zarzuela intenta por todos los medios evitar cualquier rastro gráfico o fotográfico del sesgo político de los Borbones. Les prohíben votar para mantener la neutralidad de un posible jefe de Estado. Pero en medio de la tragedia, emerge la figura más polémica, holgazana, maleducada y siniestra de los sobrinos del rey, Vic Mabor, el seudónimo en Instagram de Victoria Marichalar Borbón, el da la cara cuando los demás huyen. El único servidor público que está siempre donde debe. Yo, con el rey. Este mensaje se alinea con Pepe y Vox, que critican que Sánchez huyera de la turba que lo había agredido. Unanimidad en las televisiones, Zarzuela tiene un problema con esta joven de 24 años. En más vale tarde de la sexta, destrozaban a Victoria Borbón, un despropósito absoluto y una tomadura de pelo a todos los españoles y a la monarquía. Voy a preguntar a ti que lo que ha hecho Victoria Federica, bien, mal, un despropósito absoluto y una tomadura de pelo a todos los españoles, a la monarquía, que aquí se ha cargado gran parte de este buen hacer que hemos dicho que han hecho sus majestades, y por supuesto a la democracia española y al gobierno legítimo de la nación. Un auténtico despropósito detestable, sobre todo cuando es una influencer que no sabemos de dónde ha salido y que desgraciadamente influye en muchos jóvenes. No sé si está, probablemente esté al servicio de Vox. En el programa hemos dedicado unas cuantas horas. Me da mucho asco, me produce asco, una tía que no tiene ni oficio ni beneficio, en esta vida solo ha salido huyendo de paparazzis después de haberles vendido exclusivas. Si no, de más allá. Bueno, yo la verdad es que esa información no la tengo. Es que tenía muchas ganas de decir algo que no me sale protocolo. Yo eso no lo sé, pero beneficiaria, desde luego, de una fundación en Emiratos sí que es. Sí, claro. Eso sí que se sabe. ¿Quién? Ella, como su madre, es beneficiaria de la fundación que está preparando el remédito. Si queréis un día lo hablamos. Sí, más vale tarde hemos dedicado unas cuantas horas a la fundación. No, creo que no. La fundación, pero oye... A través de la cual se va... Será así, será así. No tengo ni idea. Yo no me lo sé. Una tontolaba de estas características pone en dificultades a la corona. Venga, chema María. Es que a mí me da mucho asco. O sea, es que me produce asco, ¿no? Una tía que no tiene ni oficio ni beneficio, que no ha hecho nada más en esta vida que salir huyendo de paparazzis, incluso después de haberles vendido determinadas exclusivas. Hoy, que hasta yo he dicho que la corona ha estado en su sitio, tiene que salir una tontalaba de estas características, poniendo en dificultades, porque claro, es toda la vuelta, es toda la vuelta, es toda la vuelta, ¿no? Pero ¿quién es esta señora que no sabe ni cómo se elige el presidente del gobierno, que no sé si habrá votado alguna vez? Está más allá de los fachas. No sabe ni lo que dice. Algo así de un borbón jamás se había oído en una televisión generalista. Cristina Pardo, la presentadora, muy incómoda con los tertulianos y el copresentador. En otro canal, a la misma hora, en un programa de entretenimiento, María Patiño le recordaba a la sobrina del rey que si quiere hablar de huidos. El primero huido de España para no tributar a Hacienda es su abuelo. Si esta niña quiere opinar y tú hablas de tal, pues entonces habría que decirle, y entraríamos en un debate que no es bueno, que el primero que ha huido es su abuelo, ¿vale? Eso por empezar. Y eso sí que es una huida. Pues entonces… Bueno, pero se ha quedado allí. Allí se ha quedado porque aquí no tributa. Porque aquí no tributa. Porque aquí no tributa. Porque aquí no tributa. Porque aquí… Él puede donde le mandaron. Ya, le mandaron a Abu Dhabi. Él quiere venir. ¿A Abu Dhabi? Sí. Ah, sí. ¿Y por qué no fue a la India? Zarzuela tiene un problema y se llama Victoria de Marichalar. Ha hecho bueno a Froilán. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.